Junta con Salud Pública, nosotros hace tiempo atrás realizamos una ordenanza con respecto a lo que es el programa de celiaquía de Salud Pública. Y bueno, parte de esto es justamente eso. Todos los martes, cada mes, se va a hacer un control médico. O sea, primero tiene que asistir al médico para realizar un screening. Y si el paciente reúne las condiciones, se le va a hacer el laboratorio para celiaquía. No es el primer acercamiento entonces del paciente. Previamente tiene que haber ido al médico. Exactamente. Los días martes es de 8 a 12 horas. Todos los primeros martes de cada mes. En la municipalidad no hace falta que saquen turnos. Tienen que ser pacientes que tengan familiares de primer orden que sean celíacos, que tengan alguna sintomatología. O pacientes que tengan, por ejemplo, diabetes, vitilígüe, etcétera. Pueden consultar en la municipalidad. Y una vez que se haga la entrevista con el médico, se reúne los requisitos, se le realiza el laboratorio. Esto siempre, nosotros trabajamos en forma conjunta con Salud Pública con el programa de celiaquía de Salud Pública. Bien. Doctor, ¿hay muchos sanjuaninos que desconocen de la enfermedad o que tienen miedo de acercarse por este resultado? No, miedo le diría que no. Pero muchas veces hay gente que desconoce que la tiene o tiene la sospecha. Entonces, bueno, de esta forma puede llegar a tener un diagnóstico y un tratamiento. En el municipio entonces se van a realizar controles y luego queda incluido ya dentro de este programa a nivel provincial. Claro, exactamente. La idea es justamente poder facilitarle a los capitalinos poder llegar al programa de celiaquía de provincia. Bien. Se está realizando mucho trabajo en cuanto a salud y atención primaria dentro del municipio. Además, también de detección temprana de algunas otras enfermedades. ¿Es así? Exactamente. Nosotros trabajamos mucho en lo que es la promoción y prevención de la salud y para eso trabajamos en forma conjunta con Salud Pública con distintos programas. También estamos haciendo ahora, esos sí son testeos para virus hepatitis C, que va a ser hasta el 14 de agosto, los lunes, miércoles, jueves y viernes en la municipalidad. También en forma conjunta con enfermedades crónicas de salud pública. Doctor, y también hay que remarcar que Municipalidad de Capital está trabajando en los que son los circuitos saludables, donde también se les realiza un chequeo general de las personas. Exactamente. Sí, también siempre para personas sin unidad social, está bien. Se les facilita para poder realizar el chequeo médico. Bien, y puntualmente con celiaquía, entonces esto sería mañana la primera consulta y va a ser todos los primeros martes de mes. Todos los primeros martes de cada mes, exactamente. Tienen que concurrir a la municipalidad, ahí se le entrevista con el médico. Y bueno, eventualmente si reúnen los requisitos, se les realiza el laboratorio para celiaquía. Y bueno, depende del resultado del laboratorio, ya se pone en contacto con el programa de celiaquía de provincia. Bien, doctor, muchas gracias por su tiempo y por la información. No, por favor, hasta luego, gracias. Hasta luego. Entonces pasaba allí el doctor Julio Nacif a cargo del área de salud de la municipalidad de Capital. Ya sabe, vive en Capital, no tiene obra social. Ya los chicos van a estar repasando cuáles son los requisitos, pero si no tiene obra social puede acercarse. Y ya tiene alguna duda, algún familiar cercano que tiene celiaquía, es importante realizarse a los primeros chicos. Gracias.